0.4 Relación con la norma ISO 9001 Si bien esta es una norma con entidad propia, está basada en la norma ISO 9001 versión 2008, que ha sido sustituida por la norma ISO 9001-2015. Para comodidad de los usuarios, el anexo B muestra la correspondencia entre esta norma internacional y la norma ISO 9001 versión 2015. Esta norma internacional está destinada a facilitar el alineamiento global de los requisitos reglamentarios apropiados para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a las organizaciones involucradas en una o más etapas del ciclo de vida de un producto sanitario. Esta norma internacional incluye algunos requisitos particulares para las organizaciones involucradas en el ciclo de vida de los productos sanitarios y excluye algunos de los requisitos de la norma ISO 9001 que no son apropiados como requisitos reglamentarios. Debido a estas exclusiones, las organizaciones cuyos sistemas de gestión de la calidad sean conformes con esta norma internacional no pueden declarar la conformidad con la norma ISO 9001 a menos que su sistema de gestión de la calidad cumpla todos los requisitos de la norma ISO 9001. 0.5 Compatibilidad con otros sistemas de gestión Esta norma internacional ISO 13485 no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión tales como aquellos particulares para la gestión ambiental gestión de la seguridad y salud en el trabajo o gestión financiera. Sin embargo, esta norma internacional permite a una organización alinear o integrar su propio sistema de gestión de la calidad con los requisitos del sistema de gestión relacionados. Es posible para una organización adaptar a su sistema de gestión existente para establecer un sistema de gestión de la calidad que cumpla los requisitos de esta norma internacional. Página 10 Y fin del capítulo 0 ¡Gracias! 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 Gracias.